El capítulo 5 es aburrido, pero a mí me gusta. No me divierte, pero me gusta. En este capítulo, Yoh le cuenta a Manta los beneficios de tener a Midamaru como amigo, aunque parece más un sirviente. También, Yoh nos cuenta acerca de las tablillas para transportar espíritus, lo cual hace la metáfora de los Pokémon más acertada. Aunque aquí no entiendo muy bien, porque Yoh dice que simplemente vagar por los aires es agotador, pero Basón flotó por más de 2.000 kilómetros sin mucha dificultad. Así que yo creo que las tablillas son realmente pokebolas, que sirven para no tener que dibujar a los espíritus todo el tiempo. Un momento, ellos simplemente pueden desaparecer cuando no hace falta. ¿Saben? Esto cada vez tiene menos lógica. Sigamos de la corriente Takei y ya. Amidamaru está más que feliz de ser el samurái de Yoh, cuando de repente la señora del local donde están comiendo les advierte de un incendio en el piso de arriba y evacúa en el lugar, pero Yoh insiste en buscar por rezagados y casi asfixia Manta, y luego le dice que si se muere, siempre puede usar la fusión de almas con él. Muchos mencionan al Goku y Yamida al principio de sus series como muy sádicos o amorales, pero el Yoh de comienzos del manga es otra cosa. Yoh recalca que lo peor no es que mueran quemados, sino que se vuelvan espíritus anclados, y eso es lo que lo motiva a salvarlos. ¿Ok? Yoh manda a Amidamaru a explorar y encuentra a un grupo de niños en el techo. Al parecer, los bomberos no llegaron a tiempo, por lo que Yoh decidí arriesgarse para que los niños no se transformen en espíritus malvados. Ok. Yoh le pide ayuda a Amidamaru, pero este se rehúsa a poner a su señor en peligro. Sin embargo, Yoh insiste en continuar, y luego de casi morir, es salvado por Amidamaru, y juntos rescatan a los niños, y así concluye el capítulo, no sin antes dar un avance de lo que se viene. En esta página final podemos ver a Len y Bazón en su primera aparición, aunque Len no se ve del todo claro. Bazón en cambio luce espectacular y realmente parece una amenaza. Aquí Takei decide utilizar la técnica de Toriyama de dinamismo entre personaje chaparro y flaco, y personaje musculoso y alto. Una técnica que personalmente me agrada. El capítulo en sí no es divertido de ver, pero esas interacciones entre chamán y espíritu acompañante siempre son geniales de ver. Este capítulo concluye el inicio pesado de Shaman King, y a partir del siguiente viene lo bueno. Más o menos. Más o menos. ¡Suscríbete al canal!